¿Qué es un producto perpétuo? Que no tiene derechos políticos de voto, que su venta, o sea, que dé o no beneficio, depende de que el banco ese año dé beneficio, y que su venta está condicionada a la existencia de un mercado secundario de renta fija y AF, que por supuesto desapareció. Efectivamente, al año y pico dejaron de darle interés. Este hombre fue a recuperar su inversión porque siempre pensó que estaba comprando un producto completamente seguro, como lo que ya había hecho toda su vida en posición a plazo fijo, y le dijeron que lo lamentaban mucho y que había perdido prácticamente toda su inversión. Entonces fue cuando le ofrecieron someterse al tema este del FROP, o sea, al arbitraje que está proponiendo Braulio Medel por Unicaja. Y este hombre ya había perdido la confianza en su banco de toda la vida y ya no se quería nada y, bueno, pues se vino a nuestro despacho, que es un despacho especializado en afectados de derechos bancarios. Inmediatamente se presentó la demanda y se ha ganado con todos los pronunciamientos. O sea, ha sido impresionante. ¿El juez ha estimado que ha medido engaño en este caso? La magistrada, en este sentido, hace un profundo estudio del caso. Dice que en ningún lado de la documentación del contrato se aprecia que puede existir pérdidas, que es un producto de riesgo capital, y en ningún lado se habla de riesgo, sino todo se habla de beneficio. Y que en todo momento ese producto induce a engaños, sobre todo al tratarse de un ahorrador minorista, sin estudios en productos financieros complejos y híbridos, y que, por tanto, no se le puede exigir los conocimientos y la pericia de una persona que sea un inversor profesional que trabaje en bolsa. Y, efectivamente, determina la existencia de engaños porque se deduce de todo el contexto de la documentación aportada. Que en ningún lado se lee por ahí que sea perpetuo, en ningún lado se dice que es un producto de riesgo capital, que significa que no solo no puede dar beneficio en un momento dado, sino que incluso puede perder la inversión inicial realizada. Eso es un producto de riesgo capital. Y todo eso se evita por todo momento por la banca CEIS, que son Caja España, Caja Duero, de decir a los clientes. El golferio bancario que se está viendo no tiene precedentes. Y cómo le han quitado el dinero a nuestros mayores. Caja España, 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 Caja España.